La naturaleza, el universo, nuestra propia existencia, están regidos por leyes bien conocidas, leyes a las que nada ni nadie puede escapar. Las leyes de la termodinámica es una mezcla de comedia romántica y documental sobre las leyes de la física. Pero no pretende ser un documental sobre las leyes de la física, lo que pretende es contar una historia de amor desde un ritmo diferente. Por ejemplo, la partícula manel y la partícula helena, que aún no se conocen. La idea de la película surge del paralelismo evidente que hay con las tres leyes de la termodinámica y las relaciones del amor. ¿Qué pasa si hago un recorrido por las leyes más básicas y más conocidas y voy estableciendo paralelismos con los estadios o los distintos momentos de una relación? Y empecé a hacer la tabla de paralelismo y dije esto, ya me iba saliendo la historia según iba haciendo la tabla. Digo, aquí hay una película. Aquí ya hay riesgo de colisión cósmica. Estás loco, pero tienes gracia. Como yo voy contando las leyes en orden, estoy obligado a contar la relación en desorden. Voy a distintos momentos según me conviene en ese proceso documental. A muy largo plazo ni siquiera habrá seres supermasivos y maravillosos como elena por los que sufrir. Pero volvemos a adelantarnos. Es una película sobre el libre albedrío. Lo que cuestiona la película es si existe o no el libre albedrío. Si somos, si realmente podemos elegir a la hora de enamorarnos y de cómo gestionar el sentimiento o no lo somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!